El Ministerio Público en efecto ha capturado al excapitán vinculado a criminalidad organizada y tráfico de drogas, dice el comunicado. El Ministerio Público ejecutó este día la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en prejuicio de la economía del Estado de Honduras, junto a Jennifer Lisette Bonilla, esposa y Reina Lisette Bonilla, la suegra. A los tres los capturaron. De acuerdo a las investigaciones iniciadas dos o años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brun Laguna, gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de la ceiba denominado CIPE. Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA. Asimismo, en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas, luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de la Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra. Posteriormente, al realizar el análisis financiero, se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán de las Fuerzas Armadas, recibió en concepto de ingresos brutos más de 2 millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar, esposa y suegra, tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y la fuente de ingresos en el periodo comprendido, entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado. Pues, este es el comunicado del Ministerio Público, hablando de los ingresos del excapitán Santo Rodríguez Orellana, candidato presidencial independiente, recibió en concepto de ingresos brutos más de 2 millones y medio de lempiras y en salarios netos 813.918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar, esposa y suegra, tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos, en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras. Es así que nos encontramos hoy con un candidato presidencial privado de su libertad, capturado, mejor dicho. Independientemente de que se haga un candidato presidencial, independientemente de que se haga un candidato presidencial,